Voy detrás de mi chico, yo le sigo, aunque esté perdido en la ciudad Voy detrás de mi chico, escapando por atajos de las bestias que quieren comernos Observamos a llenar esta habitación impersonal con cuentos de ciencia ficción Busca un lugar para levantar un refugio polar que nos guarde del frío de invierno Voy detrás de mi chico, yo le indico Las señales del camino que no debe frecuentar Voy detrás de mi chico, me pregunto si mis pies aguantarán O si el miedo es un disfraz del deseo Vamos a llenar esta habitación impersonal con cuentos de ciencia ficción Busca un lugar para levantar un refugio polar Que nos guarde del frío de invierno No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!